Casi nunca te dirigimos la mirada A pesar de que la única parte de la ciudad Que toca siempre en nuestro cuerpo Eres tú No es que seas importante Es que sin ti no podríamos aprender No podríamos volar Nos acompañas al subir Y sigues ahí cuando toca bajar Sobre ti soñamos Amamos Celebramos Lloramos Sin ti no podríamos correr No sabríamos caminar Inevitable cuando haces daño Imprescindible cuando acaricias En cualquiera de tus formas eres especial Por eso, gracias a ti, en esta ciudad Nos sentimos diferentes al caminar Porque el suelo que pisamos Es el suelo que amamos Altyazı M.K. Gracias por ver el video